El día de hoy estoy con mis papás ¡Hola, chicos! Y vamos a estar haciendo un verdad o toques Vamos a hacer una pregunta, si no contesta con la verdad Pues un toque en el ano A ver, va a empezar Fede, le vamos a hacer una pregunta Y él tiene que contestar con la verdad Voy a venir una cosa, pasta base O sea, me dejo ahora en serio, yo me voy y no grabo más este video Si, suiza más de dos A ver, Fede, primera pregunta Yo no voy a decir nada si después él no me hace a mí Pregunta comprometedora ¡Sí, tiene! Entonces será la fiesta de Jan porque no puedo responder nada Fede, tuviste Fede, fue la fiesta de los 10... Te pusiste muy borracho En la fiesta de Jan, de los 10 millones Sí, me chupa a vos la pregunta ¿Alguna vez Has hecho algo que no, o sea, más que un beso Con Brianda? Pará, boludo, me dijiste que... ¿Por qué con Fede tan tranquilo Y conmigo así? No Yo puedo confirmar que no ¿Sí? Sí, así que no, no quieres esa cosita Se lo dijo Fede Dale, va a vos Y va a vos, no juegas No, la verga, boludo También, que no No Ustedes no saben nada Shanky, agarra este... No, no Shanky Agarra, eh, porque le doy No, tu puta ¿Sos virgen? Tilequil, señal Agarra bien el metal, eh, porque yo sé la verdad No No Muy bien, me dijo la verdad Muy bien Ok, Fede Esta pregunta va a causar polémica, eh No sé qué decirme Ian, ¿es tu mejor amigo? Es uno de los mejores amigos, sí Dice la verdad No, chupapilla, ¿qué haces? ¿Alguna vez lo has pegado a Teo? Sí, mil veces Pero es mi hermano, boludo O sea... No, fíjate, hermanos Claro, yo solo le puedo pegar Me lo toca a alguien Agárralos bien, cabrón Me lo toca a alguien a Teo y lo mato Shanky ¿Lloraste en mi fiesta de los 10 millones? No, qué hijo de pudo ¿Sí o no? Sí Poné bien la mano No quiero, güey Poné bien la mano No, güey Nelly Sí ¿Por qué hijo de pudo te preguntar? ¿Y quién te fue a levantar? Brian Scabeche Gracias, bro Te quiero mucho Puto Dale ¿No fue el día preguntarte cómo estabas? También el tío Ian Si viene la mamá de Ian que ahora Y te dice dame un beso Así ¿Se lo harías? Dale, agárralo, puto No Dale, hijo de p*** ¿Qué querés que diga, bludo? Pará, dije que no ¿Cómo que no? Bueno, sí ¿Qué? Ah, no, yo no tengo nada que ver, tonto Un besito no se le diga a nadie, bludo El p*** Si le di un beso a la mamá de Shanky Porque Shanky es uno de mis hijos O sea, es un beso Esto es buena esa respuesta ¿Viste? Shanky ¿Puede ser que le hayas dado un beso? ¿A una misma chica que le dio a uno de los chicos de la Vesibanda? Sí Carlitos ¿Y él sí? Y vice versa Ok ¿Y Lucas? Shanky ¿Puede ser que quisiste besarte A una chica con la que Ian estuvo? Dale, puto Sí o no ¿Tocá? Sí ¿Y puede ser que haya sido mi fiesta de 18 millones? Ay, qué hijo de p*** Sí o no No lo va a ver ella, bludo Ah, no le pasa nada Eso de Jano ¿Qué preguntaste? Sí, eso que creo que sí Ay, hijo de p*** ¿Cuánto le subiste? A cuatro ¿Qué hijo de p***? Porque está mintiendo Es más En la fiesta de los 18 millones ¿Cuento? No Dale Si no es nada malo Shanky quería estar con una chica Pero Pero yo ya había estado con esa chica Y él me vio Y se puso triste No, a ver Tuvimos una conversación de tío No, claro Yo estaba con la chica Yo no sabía de qué se voy Ya había estado con ella Entonces llega el hijo de p*** Y dice No tiene 18 Es un nene Y dice Fede Con todo lo que está pasando ahorita En tu casa ¿Te mudarías? Mi sincera respuesta es No Es verdad No me mudaría ni en pedo Acabo de llegar En enero Llegamos Ya tuvimos esta charla hace unos días Literalmente hace unos días Está contenido Tengo todos los muebles Estoy armando nuevas cosas Acá en la casa No hay forma O sea, a mí me encanta esta casa Me gusta que el jardín es gigante Un jardín así en Cancillo de México No se consigue por nada del mundo O sea, un jardín de 500 metros cuadrados No se consigue en muerte Ya sabemos que tienes una casa muy bonita Estamos un poco peligrosos Pero ya va a pasar Amigo Sí, o sea Han pasado muchas cosas feas Estamos haciendo lo posible Para controlarlas Pero no me mudaría La verdad Ian ¿Puede ser que te guste Alguna chica en este momento Te mueva el cielo Se tiraba en pedo Y yo era el sarco ¿Fuiste a tu p***o? ¿Estás loco? Estás matado Estás matado ¿Cómo era la pregunta? Estás sin tu tío ¿Qué haces? Estás sin tu tío No, actualmente no me gusta a nadie No me gusta a nadie Y lo voy a decir Miren No me gusta a nadie No me hablo con nadie No me veo con nadie Así que no Agárralo bien Así que dejen de jugar a polícia Así que amigos No me shippeen con más nadie Porque cuando yo tenga novia O algo Lo voy a decir Van a ser los primeros En enterarse Se los prometo Así que no No me gusta a nadie Ni salgo con nadie ¿No te gusta a nadie Tipo así conocida? ¿Y ahí Si te parece linda Alguna chica? Ah, sí Linda, sí Mexicana o colombiana Sí Mexicana Sí Está bien Chanky Ajá ¿Te parece linda Jaula Ponce? ¡Qué verga! ¿Sí o no? ¡Qué rambam la pregunta, güey! ¿Te parece linda Sí o no, bro? No tiene nada de malo Tiene novio ¿Qué es que te digas? Tiene novio, güey Ok, pero ¿te parece linda Como chica Así como física? O sea, no está fea ¿Sí o no? ¿Sí o no lo toco? Dale, p***o Sí Ok Está bueno ¿Está bueno? ¿Me shippearon? ¿Cuándo me shippearon? ¿Con cuántas chicas has estado en una sola fiesta? Yo ya dije esto mil veces Cuando yo tenía Dale, p***o No digas eso Solo dilo y ya Está revesido Pero te preguntaste mal la pregunta No era esa la que dijimos Era ¿Cuántas chicas te besaste en mi fiesta? Fede No soy yo No soy yo En la fiesta de Jan fue Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, seis No, re tú A seis A seis Ojo, estaba documentado Era para el contenido de Jan Sí, estaba documentado en el video Hay unos besos que no salieron en el video Porque no se podía Pero Ya me ha subido esto Sí Con like muy yo Bueno amigos Si les gustó el video Si les gustó el video Como es el grandote Dejen like Fíjense El honor de contarte Que falta poco Para que llegue Tu placa ¿Te cagaste? Falta poco Para que llegue tu placa Un millón En una semana Ya tu placa un millón Así que Ya vamos a 3 millones Y apenas me está llegando Las dos millones Bueno chicos Dejen de hacerte lleno Para que llegue 8 minutos Basta Ya va por un minuto 9 y algo Bueno chicos Los quiero mucho Denle like Suscríbanse Y nos vemos Por comerse canal de Yankee Y nos vemos en dos semanas Con un nuevo video Chao Chao